Música Bueno, desde el primer momento que se anuncia este estado de alarma el Ayuntamiento de Los Ralejos no se ha quedado de brazos cruzados y las primeras medidas que adopta hacen referencia al personal de la casa en donde se toman iniciativas para servicios de un 50% luego hemos ido avanzando en el tiempo y lo hicimos con servicios mínimos hemos ido adoptando esa rotación del personal en definitiva creo que esa tiene que ser y ha sido la primera de las iniciativas que llevamos a cabo y luego seguimos pensando en el paso de los días pues todas aquellas acciones, algunas sociales, otras económicas incluso algunas lúdicas que hemos ido planteando para la ciudadanía en general podemos hablar desde ese decreto en el que autorizamos a Ratocito Pérez a entrar en las casas de los niños y de las niñas para cambiar su diente o de algunas iniciativas con injuria absolutamente distinta como pueden ser esas ayudas a la pequeña y mediana empresa ralejera con una aportación de 500 euros por cada una de ellas que se han visto obligadas al cierre de sus puertas o a la bajada de sus persianas bueno, junto con el Ayuntamiento de Santiago del Teide y de La Huancha tomamos a bien tres iniciativas concretas en el ámbito económico una de ellas era el pago a proveedores de forma anticipada y rápida porque entendíamos y seguimos entendiendo que lo importante en estos momentos es que haya liquidez en el mercado que circule el dinero, el poco dinero que puede circular porque hoy en día por la mañana sales de casa y no te tomas un café o no desayunas en una cafetería por lo tanto quienes tenemos la posibilidad de inyectar dinero al mercado en esta ocasión somos las administraciones y por lo tanto ahí hemos incidido para un pago rápido a nuestros proveedores pero también hemos hablado de subvenciones clubes deportivos por ejemplo porque si tú le inyectas dinero a ese club ese club también ejercerá algún gasto que hace que rote y circule el dinero en nuestra economía de ahí la importancia que le hemos dado a esa iniciativa bueno, hemos intensificado la limpieza o en este caso la desinfección con la contratación de dos empresas que apoyan a RealServe que es la empresa de servicios de este Ayuntamiento para la desinfección de nuestras calles especialmente en aquellos lugares en donde hay un mayor tránsito de personas en los entornos de los super y de los hipermercados en los entornos de los centros de salud y también en todo lo que es el mobiliario público con especial hincapié a lo que son los lugares de depósito de basura porque entendemos que ahí es donde puede haber una mayor manipulación de esos elementos, de esos inmovilizados o de ese mobiliario, perdón y ahí hemos incidido en esa desinfección con las empresas insisto, tanto RealServe como las empresas que hemos subcontratado bueno, por desgracia tengo que decir que sí en la noche de ayer de madrugada se levantaban tres actas, por ejemplo y hago hincapié en esto porque estamos hablando de la madrugada y no tiene ningún sentido que haya gente en la calle a esas horas de la noche no están los supermercados abiertos ni las farmacias, a no ser que vayas alguna de guardia no hay que ir a pasear el perro porque has tenido la oportunidad de hacerlo por la mañana en definitiva creo que siendo unos pocos los que no entienden la obligatoriedad y la necesidad y la solidaridad pues la policía ha tenido que actuar yo quiero elevar un mensaje de agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad a la policía local, a la policía nacional a la policía autonómica con la que hemos trabajado conjuntamente y como no también al ejército que ha estado a nuestro lado para llevar tareas no solo de desinfección sino también de control en la calle esto ha sido sumamente importante bueno, si hubiese conciencia porque esto es como el cuento del lobo hasta que no te pasa, no te lo crees o somos como Santo Tomás parece que esto sucede en Madrid que esto está en China que esto es cuestión de los americanos y no es aquí en el municipio de Los Ralejos en la calle X pues estamos sumamente equivocados en este municipio por desgracia también hay personas que han dado positivo también hay personas que han fallecido y en ese sentido tengo que decirles que hace falta esa conciencia pero dicho esto también tengo que reconocer que la inmensa mayoría de los relejeros han sido responsables cuando tú haces un control policial y paras 200 coches y 197 esta es una realidad han tenido documentación suficiente para justificar su desplazamiento significa que hay responsabilidad tan solo 3 de 200 son los que han sido sancionados el resto ha circulado porque va a su puesto de trabajo porque va a atender a una persona dependiente porque va a un supermercado en definitiva quiero decirles que la inmensa mayoría de nuestra población ha sido sumamente responsable sumamente solidaria y por eso también ha enviado sendos mensajes a través de vehículos a través de llamadas telefónicas de agradecimiento y de apoyo y de ánimo de cara al futuro si, la verdad es que como ya ha dicho el ministerio estamos en un estado único en donde nosotros lo que hacemos es levantamos actas los derivamos a la subdelegación del gobierno y son ellos quienes impondrán la sanción y son como decimos en mi pueblo saladitas y eso hay que tenerlo en cuenta y hasta cárcel bueno ya hemos visto y permíteme la expresión algún gracioso que además hace alardea de esa valentía en las redes sociales y le ha caído la que le ha caído por lo tanto en este sentido yo creo que hay que ser consciente no tenemos que recurrir a la sanción a la pena para que hagamos caso de algo tan grave como lo que estamos como lo que estamos viviendo es la primera vez en la historia que vivimos una situación como esta y se hablaban estos últimos días por los entendidos en materia económica por ejemplo que esto es algo muy parecido a la gran depresión de los años 30 tenemos que claro y mucho peor que la del año 2008 seguro la que viene es sumamente preocupante bueno yo sin que esto sirva de precedente y siendo una opinión absolutamente personal ni siquiera del alcalde sino mía particular yo ni siquiera miro los números no creo que eso sea la realidad sencillamente porque nosotros seguimos insistiendo en que tienen que haber test masivos de nada vale que me digan que en un municipio X vamos a poner los rolejos hay 20 personas que han dado positivas y 150 aisladas porque tienen síntomas yo creo que lo que tenemos que hacer y si ya estamos pensando en el levantamiento del confinamiento es hacer test masivos eso que significa que le hagamos a la gente en la calle en la medida que vayamos autorizando su salida pues esos test para saber a quienes podemos y quienes no porque puede que haya gente trabajando en la construcción que tenga el coronavirus y sea asintomático no lo sabemos o yo no lo sabemos por lo tanto en este sentido desde mi punto de vista empezando por los sanitarios continuando por los cuerpos de seguridad añadiendo los voluntarios que quiero decirles que están haciendo una magnífica tarea en estos momentos sin protección civil y sin bomberos voluntarios yo no sé lo que sería del municipio de Los Ralejos a día de hoy se los digo abiertamente ¿por qué? por mire ellos están haciendo cosas tan importantes como haciéndole la compra a nuestros mayores en los supermercados o en la farmacia celebrando los cumpleaños de los más pequeños de nuestro municipio algo que para mí es sumamente importante o como no comenzando con una labor de distribución de material de los centros educativos a quienes los centros nos han dicho que debemos de llevarles a algunos les hemos llevado tablet a otros les hemos llevado fotocopias y otros los libros que tenían en los colegios hasta este momento cuando comenzó el confinamiento bueno siendo absolutamente objetivo creo que la valoración de cómo se ha llevado la crisis la ha marcado el presidente del gobierno de Canarias el señor Torres ha destituido a la consejera de Sanidad no lo hizo antes cuando ya en diciembre se estaba hablando de este asunto no lo hizo al comienzo ni siquiera cuando se comparaba con China en los tiempos de levantar un hospital de campaña por fuera de un hotel perdón a la construcción de un hospital en China y no lo hizo cuando empezamos a ver esa mala actuación que se estaba llevando en materia sanitaria en nuestra tierra por lo tanto creo que él ha dicho a las claras cómo se ha llevado esta situación de alerta en Canarias y él le ha puesto la nota de suspenso a su consejera y por lo tanto a sí mismo porque si un concejal hace una labor en este ayuntamiento seré responsable para lo bueno pero también para lo malo bueno lamentando esa pérdida en su momento de un animal es incomparable con la situación que estamos viviendo en la actualidad más aún cuando todos somos conscientes que la propagación que se ha llevado a cabo del coronavirus en nuestro territorio se ha hecho por la celebración de algunos actos públicos masivos que en ese sentido no se controlaron de entrada y yo voy a poner sobre la mesa Portugal y Grecia Portugal y Grecia son dos países a los que yo no voy a hacer ninguna valoración sino que les invito a que ustedes analicen para que vean que esto no es una cuestión partidista porque ni en Portugal ni en Grecia estamos representados en ese sentido por lo tanto quiero decirles que el trabajo que se ha llevado a cabo en nuestro país es sumamente contradictorio a lo que se pudo haber hecho y si algunos lo han hecho y además lo han hecho bien nosotros creo que también a mí cuando soy portada de un medio de comunicación por una mala noticia me entristece y cuando en estos últimos tiempos veo que estamos en el ranking rozando los primeros puestos después de Italia en malas noticias pues también me entristece y eso es un análisis objetivo esto no es un análisis partidista ni sesgado es una situación en la que desde mi punto de vista pues las cosas no se han hecho del todo bien dicho eso también y esta mañana mantenía yo una reunión con el presidente con Pablo Casado nuestra intención es seguir siendo el partido de la oposición que más ha apoyado al gobierno ha sido el partido que más ha tirado el guante o ha estirado la mano para cederles ese apoyo y vamos a seguir haciéndolo porque creo que en este momento no hay que perder el objetivo y el objetivo es combatir este virus salvar vidas y poder salir de la situación en la que nos encontramos bueno yo lo veo sumamente complicado lo que estamos viviendo en estos momentos hace que apretemos el botón no de pausa sino de resetear y creo que cuando apretemos ese botón de resetear la vida será distinta y necesitamos las administraciones que en ese reset algunas normas algunas leyes pues también se deroguen algunas normas y algunas leyes sean un poco más laxas y algunas normas y algunas leyes nos permitan por ejemplo la utilización del remanente de tesorería es decir el remanente de tesorería es el ahorro que tenemos las corporaciones en este caso locales hablo de los ayuntamientos durante toda la historia de nuestra vida es decir lo que hemos ido ahorrando bueno cuando uno en casa pierde su puesto de trabajo cuando uno en casa sus recursos ordinarios no le llegan para un gasto extraordinario tira del ahorro para eso tenemos el ahorro ¿cuántas veces hemos escuchado yo tengo un ahorrito en el banco por si acaso algún día lo necesito para una operación para una cosa extraordinaria bueno pues ha llegado por si acaso por desgracia nos ha llegado por si acaso a los ayuntamientos y lo único que estamos pidiendo es que nos dejen utilizar con responsabilidad esos fondos que tenemos ahorrados desde su momento bueno el ayuntamiento de Los Ralejos ahora mismo tiene un remanente de 13 millones de euros y un superávit en torno a los 3 millones todavía no tengo los datos cerrados porque no he tenido esa conversación con intervención pero creo que está rondando los 3 millones de euros ¿qué es lo que se podía hacer hasta ahora? hasta ahora nos permitían que de ese superávit de esos 3 millones de euros nosotros invirtiésemos en obras financieramente sostenibles una parte de esos 3 millones hoy eso ya no existe ni siquiera podemos invertir en obras financieramente sostenibles por lo tanto si Canarias depende muchísimo del turismo si el turismo va a crecer muy lentamente tenemos que buscar otro sector a mí particularmente se me ocurre que es la construcción ¿y quién va a invertir en la construcción? ¿una persona que va a cambiar su baño o alguien como nosotros que vamos a faltar una carretera o cambiar un acerado? el que quiere cambiar su baño seguramente lo dejará para otro momento nosotros podemos invertir podemos inyectar dinero a la economía podemos hacer que ese sector la construcción mantenga en parte la pérdida que nos va a suponer el turismo por eso creo que hay que hacer un llamamiento en voz alta en mayúscula en cursiva como queremos ponerlo al gobierno para que entienda la particularidad las condiciones específicas de Canarias en estos momentos bueno la FEM que es quien nos representa a nivel nacional a todas las corporaciones locales también ha dicho que está de acuerdo y está liderada por un alcalde socialista por lo tanto espero y deseo que se le haga caso a su propio partido porque yo en estos momentos quiero decir una cosa que ayer iba a escribir en Facebook pero después lo dejé y no lo hice que escribe en Facebook se abre el infierno sí bueno es verdad que que soy de los que además no se queda callado porque la gente entiende que como soy político debo de callarme yo con respeto siempre contesto entonces en esa línea yo ayer iba a decir que he hecho en falta al partido socialista sobra el presidente del gobierno y falta al partido socialista esa es mi opinión no entiendo una España sin el partido socialista y hoy en día yo creo que el partido socialista ha mutado y no es el partido socialista que yo conocía en su época y del que sinceramente creo que echamos en falta muchos algunos de sus militantes y algunos de los que estamos a años luz de su forma de pensar bueno mi recomendación no puede ser distinta de la que se viene hablando en los últimos tiempos yo les pido que se queden en casa que seamos responsables que seamos solidarios no sabemos si nosotros somos quienes podemos contagiar por lo tanto en ese sentido aunque parezca un tópico nos queda menos es verdad que un día más es un día menos también es cierto que lo que hemos vivido es sumamente complicado estoy absolutamente convencido de que algunos incluso la tristeza les ha invadido en algunos momentos y hoy quiero aprovechar esta ocasión para enviar un mensaje de ánimo y todo mi mayor sentido pésame a esas personas que han perdido algún familiar en este tiempo y ni siquiera le han podido despedir se me pone esa piel de gallina pero lo digo con el corazón creo que son momentos en los que tenemos que ser solidarios y desde aquí mi más sincero apoyo y mi más sincero sentido pésame a todos y cada uno de ellos pésame